Cuando yo nací, mi madre murió, yo era muy pequeño, cuando mi padre también me dejó, la vida es muy dura, enfrentarla solo, yo, desde muy pequeño, comencé a ganar, lo que a diario me como. Cuando yo nací, no pude elegir, mi madre en el parto me prefirió a mí, dejarme vivir la haría muy feliz, por eso Diosito no la tiene aquí. Pasaron los años, mi jefe a mi lado, yo confundido por lo que ha pasado, y a veces culpado por el hombre que a mi madre más ha amado. De ser tan viquero ya estaba enfadado, por eso pa'l norte me fui de mojado, bateando macizo, los primeros años, al colmo mi suerte un día conocí al diablo, vestido de blanco la vida de vago, me la bebí a tragos, con amigos falsos que he olvidado, con amigos falsos que he olvidado. En el otro lado crecieron las penas, para soliviarlas me corté las venas, no hallaba la puerta pa' poder salir, quitarme la vida no pude cumplir, pensar que sufrí sería solo pa' mí, así que me anhelo, por fin lo cumplí, meterme al narco, intentar ser feliz, y me equivocaba y también me perdí. Entre las riquezas, mujeres hermosas, carritos del año y las joyas preciosas, gastaba mi peria siempre sin pensar, que para al rancho no iba a regresar, tal juego de azar, la suerte cambió, y un día por desgracia la ley me agarró, tres años laqueados en una prisión, y después de eso a México en avión, sin nada, de nada, con deportación, Socorro González volvió a su nación. Socorro González volvió a su nación. Estando en mi rancho ya no me agüité, vendiendo bolillo, parrela otra vez, subidas, bajadas y no me rajé, burlando las leyes pa'l norte again, con todo y familia mi sueño logré, en las carolinas chambeando de chef. Yo soy el pingüino pa' servirle a usted, del rancho mirando orgulloso también, gracias a la gente que no me perdió la fe. Gracias a la gente que no me perdió la fe. Gracias a la gente que no me perdió la fe. Gracias a la gente que no me perdió la fe. Gracias a ver. Gracias a ti. Gracias.